Este lote lo adquirí con la forma de que hilo pagando, así como me ha tocado, vender pescado de poco a poco, ir saliendo hasta en deudas, porque yo me metí con los bancos, me metí con gota a gota, que eso todo el mundo vivimos en gota a gota. ¿Con qué? Con el fin de hacer el salón comunal, pero eso no fue que fue regalado. Con la Junta estuvieron de acuerdo de que yo les hiciera el salón comunal, ellos me cedían este terreno para yo poder vivir acá, para así, porque nadie nada ha regalado. Entonces, yo quiero que la comunidad se dé cuenta que ellos acá firmaron, donde ellos están de acuerdo, que sí me cedían el terreno, por lo que yo he hecho y por lo que tengo que terminarles, tengo que terminarles el salón comunal a ellos. Ahora, cada vez que yo voy a hacer algo, de una vez, lo primero que cae, no me dicen nada, esperan que yo construya. Cuando ya tengo ya construido, que forma de venirme a vivir, a dormir, entonces ya empiezan a hacerme la chirrete. Sí, señora, eso no es invasión, yo tengo papeles, donde acá tengo, donde está autenticado y está registrado. Eso está a nombre de mi marido y está a nombre de un hermano mío.